Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren bien. Quien les saluda es Leti. Le doy la más cordial bienvenida a Maximizando Tus Ahorros. Muy alegre de poder compartirles ofertas y productos en promoción, esto para realizar en la farmacia de Walgreens. Estos especiales estarán vigentes a partir del día domingo 6 de marzo y finalizarán el día sábado 12 de marzo. Todo depende de los cupones que usted tiene para combinar en cada uno de estos especiales. Esperando que si el material es de utilidad, no se le olvide regalarme un like ya que de esta forma apoyan mi canal. Y sin más preámbulos, damos inicio con el primer especial. Y es en las botellitas de jabón líquido para lavar las manos de la marca SAPSO. Estarán participando los recipientes de 7.5 y 11.25 onzas. Estos productos, usted los verá marcados en la tienda en promoción. Compra uno y lleva uno al 50% de descuento. La oferta es, compra cuatro, recibe cuatro dólares en Cash Rewards. Por mi parte, yo aquí les voy a dar dos ideas de compra. Usted aquí tiene que verificar cuál es el precio regular de estos productos en la tienda que usted visita, ya que el precio regular varía de tienda a tienda. Bien, vamos a agregar cuatro productos SAPSO de 7.5 onzas. Estos tienen precio regular en la tienda que yo visito de un dólar con 99. Así que, dos productos precio regular, un dólar con 99. Los otros dos al 50% de descuento, 99 centavos. En los cuatro productos, el total a pagar son 5 dólares con 97 centavos. Lastimosamente, para estos productos no tenemos cupones manufactureros. Pero en el circular se nos anuncia que a partir del día domingo 6 de marzo, El sistema de Walgreens nos va a asignar un cupón manufacturero digital, este con valor de 50 centavos en un producto. Así que, luego de aplicar ese descuento, toca pagar 5 con 47, pero usted recibe cuatro dólares en Cash Rewards. Luego de recibir la recompensa, la compra le queda por un dólar con 47, o haciendo cada producto a 36 centavos. Esta oferta usted la puede pagar con Cash Rewards. De hecho, si usted tiene algún Rewards Rewards obtenido de otra oferta, aquí lo puede rolar para no pagar mucho dinero de su bolsa. En la idea de compra número 2, vamos a agregar dos recipientes Zapsa de 7.5 onzas. Como les comento, en la tienda que yo visito, tienen precio regular de un dólar con 99. Así que, un producto precio regular, un dólar con 99, el segundo a mitad de precio, 99 centavos. Para completar, vamos a agregar dos recipientes Zapsa de 11.25 onzas. El precio regular de este producto es de 2.99, así que el segundo producto a mitad de precio, un dólar con 49. En los cuatro productos, el total a pagar son 7 dólares con 46 centavos. Vamos a aplicar el cupón manufacturero, que nos van a dar el día domingo en la aplicación de Walgreens, este con valor de 50 centavos en un producto. Ahora bien, si usted tiene la oportunidad de imprimir cupones, en la página del fabricante de Zapsa.com, tenemos este cupón para imprimir con valor de 50 centavos en un producto. Este cupón le califican los recipientes de 8 onzas en adelante. El límite del cupón es de dos cupones idéntico, entonces puede aplicar sin problema dos cupones impresos. Este cupón es de dos cupones idéntico, entonces puede aplicar sin problema dos cupones idéntico, entonces puede aplicar sin problema dos cupones idéntico. Si usted recibe 4 dólares en Couch Rewards, luego de recibir la recompensa, la compra queda por 1 dólar con 96, o haciendo cada producto a 49 centavitos. Acá de hecho, si usted tiene algún Registro Award obtenido de otra oferta, por el producto número 4, ahí puede rolar perfectamente bien un Registro Award. Ahora bien, ¿qué sucede si en la tienda que usted visita nada más le permiten aplicar un cupón de papel? Entonces, nada más vamos a aplicar el cupón digital para un producto y un cupón impreso. Sería un dólar en descuento, luego de ello toca pagar 6 con 46, pero usted recibe 4 en Couch Rewards. Luego de recibir la recompensa, la compra queda por 2 con 46, o haciendo cada producto a 61 centavitos. Entonces, ahí va a depender mucho de la política de cupones que se aplica en la tienda que usted visita. La siguiente oferta es en Selectas Pasa Dental Colgate. Se nos anuncia que estarán incluidos productos de 3.3 a 6 onzas. Estos estarán en promoción a 2.99. La oferta es, compra 2, recibe un Registro Award con valor de 4 dólares. Así que vamos a agregar 2 Pasa Dental Colgate que estén en promoción a 2.99. Nos da un total a pagar de 5 dólares con 98 centavos. Según el circular, dice que el día domingo nos van a asignar un cupón manufacturero digital. Este con valor de 1 dólar en un producto. Para el segundo producto, vamos a aplicar cupón manufacturero que recibimos en el libro del Smart Source del 20 de febrero. Este con valor de 1 dólar en una pasta dental colgate. Ahí son 2 en descuento. Luego de ello, toca pagar 3.98, pero recibe el Registro Award con valor de 4 dólares. Luego de recibir la recompensa, los productos le quedan completamente gratis. Esta oferta usted la puede pagar con Cash Rewards. La siguiente oferta es en selectos productos de afeitar de la marca Gillette. Los que participan, usted los verá marcados en la tienda en promoción. Compra un producto, lleva 1 al 50% de descuento. La oferta es, compra 2, recibe un Registro Award con valor de 4 dólares. Usualmente, cuando tenemos esta oferta, participan los Gillette For Me de 11 onzas. No está de más que ustedes siempre verifiquen las etiquetas antes de agregar el producto a su compra. Así que si agregamos dos de ellos, en la tienda que yo visito, tienen precio regular de 3.79. Así que un producto, precio regular, 3.79. El segundo a mitad de precio, 1 dólar con 89. En los dos, el total a pagar son 5 dólares con 68 centavos. Lastimosamente, para estos productos, no tenemos cupón manufacturero. Así que aquí, paga 5 con 68, recibe el Registro Award con valor de 4 dólares. Luego de recibir la recompensa, la compra le queda por 1 dólar con 68, o haciendo cada producto a 4 centavos. Esta oferta, usted la puede pagar con Cash Rewards. O acá, si ustedes tienen algún Registro Award obtenido de otra oferta, aquí lo puede rolar. Quiero mostrarles porque actualmente, en el circular que tenemos de Walgreens, tenemos estas 5 ofertas que nos dice lo mismo. Nos dice que si compramos dos productos, recibe un Registro Award con valor de 4 dólares. Yo siempre le sugiero que el día domingo, usted sea precavido, ingrese al circular que nos dan en la aplicación de Walgreens. Puede ingresar a alguna de estas ofertas. Por darle un ejemplo, puede ingresar a la oferta de los productos Cres y Oral-B, que dice que van a estar en promoción a 4 dólares. Al darle clic allí, le va a mostrar otra ventana. En esa ventana, usted va a ver un cintillo que dice ver qué otros productos califican. Al ingresar allí, si usted mira, que le aparecen productos 3M, vacíos desechables de la marca Gillette, Chic, Skinchimey, productos Bad Care de la marca Joe, y lo que son pañales Huggies, ese es el indicativo que todos los productos participan de la misma oferta. Así que si usted quiere hacer, por ejemplo, la oferta de los Huggies y quiere hacer la oferta de los Cres, usted tiene que pagar esos dos en transacciones separadas, si no, el sistema nada más le va a reconocer un Registro Award con valor de 4 dólares. Así que iniciamos, yo les voy a dar aquí ideas de compra. En la primera sería, haciendo el especial que nos dice, compra dos productos selectos del cuidado Oral Cres y Oral-B, recibe un Registro Award con valor de 4 dólares. Los productos en promoción a 4 dólares. En esta ocasión, vamos a agregar un cepillo dental manual Oral-B y una pasta dental Cres. Así que dos productos en promoción a 4 dólares, el total a pagar son 8 dólares. Actualmente, en la aplicación de Walgreens, tenemos cupones manufacturos digitales. Hay un cupón digital de 2 dólares para el cepillo dental manual Oral-B y hay otro cupón de 2 dólares para una pasta dental Cres. Así que ahí son 4 en descuento. Luego de ello, toca pagar 4 dólares, pero usted recibe el Registro Award con valor de 4 dólares. Así que luego de recibir la recompensa, la compra le queda completamente gratis. Ahora bien, ¿qué sucede si usted ya utilizó esos cupones manufacturos digitales? Puede hacer el especial agregando las pastas dental Cres. Dos de ellas en promoción a 4 dólares da un total a pagar de 8 dólares. Ya que para estos productos, recibimos cupón manufacturero en el libro del P&G del 27 de febrero. Este cupón con valor de 2 dólares en una pasta dental Cres. El límite del cupón es de 2 cupones idéntico, así que no hay problema en aplicar 2 cupones, pero allí va a depender mucho de la tienda que usted visita. Como les comento, en algunas tiendas nada más nos permiten aplicar un cupón de papel. Bien, entonces aquí serían 4 en descuento. Luego de ello, toca pagar 4 dólares. Usted recibe 4 en un Registro Award. Luego de recibir la recompensa, el producto le queda completamente gratis. En la siguiente idea de compras es por si usted quiere ir por paquetes Jumbo de pañales Pampers. La oferta nos dice que al comprar dos productos, recibe el Registro Award con valor de 4 dólares. Así que estos van a estar en promoción a 2 por 20 dólares. Actualmente, para estos pañales en la aplicación de Walgreens, hay un cupón manufacturero digital con valor de 5 dólares en dos productos. Luego de aplicar ese descuento, toca pagar 15 dólares, pero usted recibe un Registro Award con valor de 4 dólares. Luego de recibir la recompensa, la compra le queda por 11 dólares o haciendo cada producto a 5 dólares con 50 centavos. De hecho, si por alguna razón usted ya utilizó este cupón manufacturero digital, les recuerdo que en el libro de la SmartSource que vamos a recibir el 6 de marzo, vienen cupones manufactureros con valor de 2.50 en estos pañales Huggies. De hecho, si usted no recibe ese cupón en su área, según el circular se nos está indicando que el día domingo en la aplicación de Walgreens, nos van a dar otro cupón manufacturero digital, este con valor de 4 dólares en dos productos. Les hago la mención de la información, por si ustedes no tienen el cupón digital, hacerles saber que vamos a tener cupones para realizar esta oferta. Pero continuamos. Los siguientes productos que les estaré mostrando nada más van a estar en promoción. Tenemos lo que son selectos productos para el hogar, entre ellos tenemos los Downy, Bounce, Size Simply. Estos estarán en promoción a 4 por 9 dólares, así que ahí usted va a agregar los cuatro productos de su preferencia. Actualmente, para los productos tenemos un cupón manufacturero que recibimos en el libro del 6 del 13 de febrero. Este cupón con valor de 50 centavos en un producto. El límite del cupón es de un cupón idéntico, así que nada más aplicamos un cupón de 50 centavos. No sé si el día domingo nos irán a dar algún cupón digital, si este es el caso, entonces ahí lo puede aplicar usted para un segundo producto. Aquí nada más aplicamos ese descuento de 50 centavos. Al final paga 8 con 50. Si lo divide entre los cuatro productos, cada uno de ellos le queda a 2 dólares con 12 centavos. Acá si usted tiene Cash Rewards, los puede utilizar para adquirir estos productos. O si tiene Cash Rewards obtenidos de otras ofertas, aquí puede rolar para no pagar mucho dinero de su bolsa y poder adquirir detergente o lo que es suavizante. Otro producto que también estará en promoción es la botellita de jabón líquido Ajax de 28 onzas y lo que es el Suavitel de 28.7 a 33.8 onzas. Estos estarán a 1 dólar con 99. Según el circular, dice que nos van a asignar un cupón manufacturero digital con valor de 50 centavos en un producto. Así que luego de aplicar ese descuento, toca pagar 1 dólar con 49 centavitos. Otros productos en promoción son los paquetes de soda de la marca Coca-Cola. Estos estarán a 3 por 11 con 99. Así que prácticamente cada paquete de sodas le estará quedando a 3 dólares con 99 centavos. Acá si usted tiene Cash Rewards o si tiene Rehich Rewards, los puede rolar para adquirir estos paquetes de sodas. Otra promoción en paquetes de sodas de 12 unidades son los Sebenoth, Cannadry y Dr. Pepper. Estos estarán a 3 por 10 con 99. Así que prácticamente cada paquete de sodas estará quedando a 3 dólares con 66 centavos. Acá si usted tiene Cash Rewards o si tiene Rehich Rewards, al igual los puede rolar para adquirir estos productos. Otros productos en promoción son del cuidado del cabello Garnier Fructis. Estos estarán a 2 por 7 dólares. En lo que es el libro de Walgreens, tenemos este cupón de 1 dólar de descuento en un producto. Al ser un cupón por parte de la tienda, nos va a descontar, en este caso, 2 dólares. Adicional, según el circular, dice que el día domingo nos van a asignar cupón manufacturero digital, este con valor de 3 dólares en 2 productos. Así que el descuento son 5 dólares. Luego de ello, toca pagar 2 dólares, quedando cada producto a 1 dólar. Acá si usted tiene Cash Rewards, los puede utilizar para adquirir estos productos. Otros productos en promoción es el paquete de agua de 24 unidades de la marca NICE, la marca de la tienda de Walgreens. Estos estarán a 2.99. También tenemos estos Macaron en Cheese de 7.25 onzas. Dice que estarán en promoción a 99 centavos. Acá si ustedes tienen Cash Rewards o Registro Rewards, los pueden utilizar para adquirir estos productos. Y muy bien, estas han sido algunas de las ofertas y productos en promoción que nos trae Walgreens para la semana del 6 al 12 de marzo. Si viene comenzando a aplicar cupones en Walgreens y les gustaría saber un poco más acerca de qué son los Rage Rewards, qué son Cash Rewards, cómo obtenerlos, cómo utilizar luego esa recompensa, cómo cuponear en general en lo que es la farmacia de Walgreens. Yo les animo a que vaya a la lista de reproducción del canal. Hay una sección que dice Walgreens principiantes. Si el material le fue de utilidad, le recuerdo regalarme un like ya que de esta forma apoyan mi canal. Ahora sí, me paso a despedir. Cuídense mucho, tengan todos un hermoso día y nos sintonizamos en el próximo video. Hasta pronto.